Muy buenos días a todos, entiendo que es una buena iniciativa, que los representantes se hayan tomado el tiempo de analizar los problemas que tenemos en nuestro país y que se deben a los valores. Y en esta mañana, el Honorable José Aponte Hernández va a estar presente aquí en nuestra escuela, reforzando, dando una charla de la importancia de los valores en nuestro país. Pues yo entiendo, como educadora y como madre, que se comienza en el hogar, en el hogar y se refuerzan en la escuela. Y hay que darle un seguimiento especial, no simplemente decirlo, sino demostrarlo también. Estamos teniendo un problema grande en nuestra sociedad, que se están perdiendo y no podemos permitirlo, porque nosotros los puertorriqueños somos unas personas con muchos valores y tenemos que continuar con ellos. La falta de tolerancia. Y nosotros los adultos que estamos alrededor de estos niños, tenemos que aprender a ser tolerantes con nuestros niños, para que los niños aprendan a ser tolerantes también con los adultos y con sus prójimos y sus pares. Porque si no pensamos iguales, ya nos molestamos, nos ponemos hostiles. No, tenemos que enseñar a nuestros niños que hay diversidad de pensamientos, que hay diversidad de opciones en la vida para escoger, y que tenemos que apoyarnos y trabajar unidos. La ley 86 del 2008 es una que propende a que se establezca y se resalten valores éticos. Tolerancia entre el ser humano en la comunicación, respeto a la diversidad de opiniones. ¿Qué hacemos en el día de hoy en la escuela Julio C. D. Solá? Casualmente creando que todo 19 de agosto se siga conmemorando el Día de los Valores Éticos. ¿Buscando qué? Buscando mejor comunicación, una mejor alternativa a lo que es la diferencia de opinión y una alternativa a lo que debe ser una mejor calidad de vida. Casualmente comenzamos hoy. No lo habíamos hecho en años anteriores. Estamos no solamente en el día de hoy en esta escuela Julio C. D. Solá, que es una escuela elemental, estaremos en escuela intermedia y en escuela superior. Y vamos a continuar todos los años llevando este mensaje, creando conciencia para que haya una mejor calidad de vida en Puerto Rico. La Cámara de Representantes de Puerto Rico, la cual me honro en ser parte de ella, aprobó una moción que voy a darle lectura, a la escuela de la comunidad Julio C. D. Solá, por aceptar el reto de promover en los estudiantes los valores éticos que promueven la verdad, el perdón, el respeto a la dignidad y la diversidad del ser humano, muy en especial la tolerancia a las diferencias y la sana convivencia entre los seres humanos, según requerido por la ley número 86 del 2008. De esta forma, se fomenta que retomemos los valores que propongan una mejor calidad de vida. Y para que así, si conste, se extendió, filmó y selló la presente moción en el día de ayer, 18 de agosto del 2011, voy a solicitar en este momento a la directora Nancy de Brindis. En este caso, esta viene dirigida a ella como directora, por haber aceptado también el reto de recibirme y de haber comenzado los trabajos en suya. Agradecimiento por recibirme y solicitar también a la señora Lidia Lebrón, la trabajadora Lugia. Van a recibirla de la comunidad escolar de la Escuela Julio C. D. Solá. A ustedes estudiantes, maestros, mi agradecimiento por recibirnos en el día de hoy y vamos a seguir propiciando valores éticos para que tengamos un mejor en Puerto Rico. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor Aponte, por legislar en cuanto a nuestros valores. ¿Qué estamos buscando con esta Ley 86? Crear conciencia entre nuestros jóvenes, nuestros niños, entre nuestros adultos, de que seamos tolerantes. Escuchaba ahorita a una de las maestras de ceremonia hablar de que en la legislatura hay veces que surgen diferencias y que, ¿cómo se trabaja el asunto? Comunicación tolerando a nuestros compañeros y compañeras. No todos somos iguales y en ese proceso de no ser iguales hay diferencias de opiniones. Alguien más me quería opinar a la parte de atrás hace unos minutos. Nombre. Rafael. Con tu hermana. Pero tienes buena comunicación con ella. Cuando llegue en ese momento de la diferencia con el hermano que mencionaba Gabriel o con la hermana que menciona Rafael, es el momento de uno sentarse y comunicarse. A lo mejor no es ese mismo momento porque si uno está incómodo, a lo mejor uno lo que hace es sacar la molestia, el malestar, el enfocamiento, como decimos. No, vete para allá. No, no, ese no. A lo mejor ese no es el momento. Y uno deja un poquito más adelante y cuando ya uno está más tranquilo, uno le dice al hermano o a la hermana, me gustaría conversar contigo para ver cómo podemos resolver esta situación. Busquen a ver cómo ustedes pueden mantener, no un día en el año, 19 de agosto, el día de los valores éticos. Vamos a buscar la forma en que sea más días en el año, de manera que se siga creando conciencia de que nosotros, manteniendo nuestros valores, tenemos una mejor calidad de vida. Y en ese proceso, yo me comprometo con ustedes, directora, me invitan después de navidades y tenemos un cambio de impresiones bien sencillito. Yo llego un día por ahí con el mismo grupo que es con el que hemos tenido contacto más directo y ustedes son los que van a hablar, no voy a ser yo, yo les voy a decir buenos días, buenas tardes, y ustedes me van a decir, ok, desde agosto 19 que nos reunimos hasta el día de hoy, hemos podido trabajar en esto, en esto, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, y ese día yo voy a tomar notas, el estudiante voy a ser yo, tomando notas de lo que ustedes dicen, sus experiencias, para entonces nosotros poderla utilizar en otros planteles escolares y en beneficio de nuestras comunidades. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Les gusta esa idea? Sí. ¿Sí? ¿Están comprometidos y comprometidas con eso? Sí. Bueno, pues, ¿alguna pregunta adicional? Gracias a ustedes, a todos ustedes, la comunidad de la Escuela Julio S. de Solá por la invitación. Gracias. 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 Gracias.